Mérida, 26 grados dólar, 19.87 dólar barra euro, 22 euros con 69. Pronostican temperaturas máximas de 35 grados para Yucatán. Para este lunes se pronostican temperaturas máximas de 32 grados a 35 grados para Yucatán, mientras que para Mérida se estiman valores durante el día de los 34 grados a 35 grados. Si bien el potencial de precipitaciones es bajo, no se descartan lloviznas aisladas en las porciones noroeste, norte y oriente del estado por ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y del Golfo de México. Se prevén vientos de componente este sureste de 15 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta los 40 kilómetros por hora en la zona costera de la entidad. Back to Top ¡Suscríbete!